Gracias por acompañarnos en esta tu transmisión del UBAN Magazine. En esta ocasión tenemos a Salvador de Alba. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Además, quiero comentarles que lo tenemos aquí. Nos trajo en el 2019 y es campeón de la categoría Mercedes, que nos va por ahí a platicar más al ratito de su experiencia y el cómo lo logró. Claro que sí. Y mientras tanto, empezar con una dinámica de verdad y reto, en la cual nos encanta aquí en UBAN. ¿Te gustan los temas de preguntas? Pues sí. Muy bien, pues vamos a empezar con una para que te conozca nuestro público y empiece a sensibilizar, bueno, sepan un poquito más de ti. ¿Qué quieres, verdad o reto? Verdad, ya dijiste preguntas. Bueno, ¿cambiarías a tu mascota por mil dólares? No, claro que no. Cuéntanos de tu mascota. Tengo un pastor alemán desde hace cinco años. Pero no, estamos súper encariñados todos en mi casa con ella. ¿Cómo se llama? Inti. Inti. No, no la cambiaría. ¿De plano? No, de verdad no. ¿Qué prefieres, perder tus órganos sexuales o engordar 100 kilos? ¿Es que engordar 100 kilos sería harto? Está muy dureza esta pregunta. No, yo creo que engordar 100 kilos. Y luego los bajas, ¿verdad? Sí, luego los bajas. Bueno. ¿Otra vez? Sí, que no sean tan crueles en las preguntas. Dice ahora, deja de parpardear medio minuto. A ver. A ver. Ya. Definitivo, eres mucho de retos, ¿verdad? Porque se van a acabar. Te toca decir un trabalenguas. A tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Sí, yo sí me trago, ¿eh? Yo sí soy complicada en este tema. Para mí sí es un reto. Describe tu sueño más extraño. Pues es que no me acuerdo de mis sueños, pero yo solo me acuerdo como de dos. Y uno era... Estaba un coche de carreras en la coche de mi casa. O sea, yo era chiquito. Cuando soñé eso, estaba chiquito. Pero me acuerdo todo el tiempo. Y no sé, como que me lo llevé a una fiesta. Y algo pasó que no sabía manejar y lo tiraron al texano. El coche. Pero el coche era un amigo de mi papá. Entonces, no sé, como que entre todos lo sacamos de la alberca. Y lo llevamos empujando, pues porque ya no servía. Y lo metimos a la coche de mi casa. Y al siguiente día como que, ¿por qué no sirve? ¿por qué no sirve? Y ya nadie... Así, hasta ahí quedó, hasta ahí despertó. Y cuando me empezaron a regañar de que, ¿por qué no sirve? Pero nunca se dan cuenta que yo lo había sacado, ¿sabes? Ok. Estuvo como raro. Sí, sí, sí. Muy largo, pero... Bueno. ¿Y con el tema de carros? Y con el tema de carros, claro. Sin duda, sin falta. ¿Cuál? Lo que tú quieras. Dices, ya, es pura pregunta. Está bien, la siguiente vez. Bueno, ¿cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? Yo creo que como, sí. Una vez estaba como... O sea, empezamos a platicar con una chava en una fiesta. Y, o sea, todo iba como bien, ¿sabes? Ya sé, pero estábamos... O sea, me recogían mis papás y todo hace mucho. Y... Y ya me fui y le dije como... No, todavía no existía en Instagram, nada, ¿no? Le dije, pásame tu celular. Ya me lo pasó y cuando le hablé no era su número. Entonces, pues, tipo, gran rechazo, ¿no? Con Instagram no es tan fácil ahorita. Sí, y que te pase bien el número. Ok, aquí el reto es, tómate un electrolit sin parar. Lo más que están calientes, no nos traen el refresco. No importa. Lo bueno es que es un electrolit. Dos más, ¿te parece? Está bien, una y una. ¿Cuál es tu peor hábito? No sé, que jamás en mi vida tiendo el hábito. ¿Puede ser? A lo mejor ya tienes varios buenos hábitos. Darnos el color de tu ropa. Muy bien. Oye, pues, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy divertida la dinámica. Y esperamos pronto tenerte por aquí. Este, con más sorpresas y con más, este, con más logros. Porque sin duda tu carrera está en un momento muy importante y apenas inicia. Entonces, sin duda alguna. Muy buen año el año pasado y ahora vamos a empezar. Esperemos que con el pie derecho, ¿no? Con muchas bendiciones, sin duda alguna. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. No olviden darle like a la página de YouTube y a nuestras diferentes redes. Síganos y esperen nuestra próxima transmisión. Y vean por ahí la entrevista. Claro. Gracias. 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 Gracias.